La Casa de las Flores La Casa de las Flores Al respecto Manolo Caro, director de la serie, dijo que todavía no sabe qué actores participarán en la segunda temporada. ¿Creen saber todo sobre la familia de la mora pero aún no han visto nada? Almohadilla La Casa de las Flores Temporada 2 y 3 próximamente solo en Netflix Pic.twitter.com barra NMLF2H1QJD La Casa de las Flores Arroba Casa Flores Octobover 9, 2018